¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla! ¡Raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos. Es hija. El pueblo es el hijo de Chávez. El mensaje para la hojilla, para la continuidad. La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad. Con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. La revolucionario es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. ¡Aquí, dale! ¡Aquí, dale! ¡Aquí, dale! ¡Aquí, dale! ¡Aquí, dale! ¡Dónde la vayas, chico! La notaria de la agencia de San Antonio le permitía al portero cumplir funciones administrativas que no le corresponde, dándole acceso a revisiones de documentos, asignaciones de planilla bancaria, entre otros. ¿Qué hacía el portero? Recibía el trámite previo a una negociación y él se encargaba de hacer todo. El portero. ¿Por qué no es eficiente, verdad? Sí. Se colectaron unidades de PC donde se encontraron documentos para... ¿Esto aquí, colombiano de los vehículos? Ah, esto de los vehículos, ¿no? Se colectaron unidades de PC de las computadoras. Eso es lo que le estamos explicando ahorita. ¿Dónde se encontrarán ya los formatos de compra y venta? Y esas no son funciones propias de la notaría, son funciones propias de un abogado. Por ejemplo, la doctora es responsable, la notaria es responsable del otorgamiento de roles a los funcionarios que tiene bajo su supervisión. Entonces, conseguimos que documentos, que el portero, por ejemplo, que una persona que no tiene competencia para, estaba cumpliendo roles. ¿Administrativa al portero? Ajá. El otorgamiento de documentos, entonces, lo hacía el portero, por ejemplo. Cosas como esas. Documentos cuya redacción es propia de un abogado en ejercicio libre de la profesión, como estos, se encontraron en computadores de acá. Y los documentos fueron protocolizados en la propia oficina. Encontramos en poder de la notaria, documentos en blanco, hojas en blanco, visados por abogados. Entonces, ella decía que no, que eso los habían dejado olvidados aquí. Conseguimos otros documentos que estaban previamente tachados por ella, pero que los mismos documentos fueron otorgados aquí y son del mismo abogado que le dejamos en blanco a ella. Estos documentos, fíjense, aquí están encima del print de pantalla, aquí están las trazas de documentos, cuando fue la última modificación, y aquí están los roles que otorgó la... Aquí están las trazas completas de todos estos documentos que van otorgadas. Estos son de aquí de San Antonio. No, pero está hablando ahorita en la cuestión de la ley de... ¿Dentro de la ley de allá de Sarén, esas cosas? Sí, bueno, no, o sea, desde el otorgamiento de documentos de manera irregular, vulnerando los extremos de ley, que no se cumplieron ninguno, además de delitos contra el patrimonio, como por ejemplo, no fueron calculados los araceles, los araceles que se debían cancelar por los montos, por los montos, realmente es correcto. Lo más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela, por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con su pueblo, porque es revolucionario. Todos con maduro, lealtad y futuro, y el pueblo manda con... Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Villas. Bien, esta noche tenemos a Freddy Bernal. Yo quiero primero que nada felicitar al FAES, a la Fuerza de Acción Especial. De la Policía Nacional Bolivariana. De la Policía Nacional Bolivariana. Han venido haciendo un trabajo excelente. Estuvimos este... el viernes. Estuvimos... no, el viernes, no, el jueves. Estuvimos inaugurando el centro de control de la... El que se... otro nuevo. Del sistema penitenciario. Del sistema penitenciario. Estuvo Iri, estuvo Freddy, estuve yo. Y Freddy viene haciendo un trabajo grande, bueno, que hoy lo vamos a... a desgranar, así... a explicar... A desmenuzar. A desmenuzar. Sobre todo, y hay que entenderlo, sobre todo, por lo que involucra al gobierno colombiano en cuanto a los ataques que se han venido dando en contra de la Revolución Bolivariana, en contra del CETE. Esto es parte de la guerra económica. Así es. Vamos a comenzar, Freddy, con un video de las manos de papel. Porque de allí comienza todo el proceso de investigación con relación a la... desde la... desde incluso la puesta presa del que era el dueño de la página web de Dolar Pro. Así es. Ahí comienza todo el proceso de investigación que se viene haciendo que luego, tú como protector del Estado Táchira, te vas al Táchira y haces una investigación muy, pero muy buena. Y ha dado unos resultados maravillosos. Vamos a ver primero el video de manos de papel para entender de dónde arrancamos. ¿Está bien? Perfecto. Rueda. Y hay que dar la batalla duro contra los especuladores que fijan los precios a través de Dólar Today, comprando productos en Venezuela, produciendo en Venezuela, los quieren vender al precio del dólar criminal terrorista de Miami. Eso no lo permitiremos. Mano dura, mano de hierro. Luego de varios meses de investigación conducida por nuestros organismos de seguridad y prevención, hemos detectado varias redes transnacionales del crimen organizado. Estas redes tenían dos propósitos. En primer lugar, el contrabando de extracción y robo del cono monetario venezolano, es decir, el robo del billete, de nuestro billete. Y en segundo lugar, la imposición de tasas criminales del dólar especulativo. ¿Con qué propósito? Para afectar, evidentemente, el sistema económico y financiero, desestabilizar y boicotear la economía venezolana, lo que hemos denunciado reiteradamente como guerra económica, y provocar, evidentemente, un impacto en la calidad de vida de las familias venezolanas. Soy un empleado de la fábrica y la seguridad de la seguridad de la seguridad y desarrollar un producto digitalizado para la fabricación, para la seguridad de la seguridad. La materia de destines tiene una empresa que se llama Segunda Destines, ¿Ok? Esa empresa se podrá en NG y únicamente la podemos comprar en pesos. ¿Cómo hacemos si nos paran esa mercancía? Ganamos los bolívares por peso. Ellos no tienen que ser un cliente de la misma transferencia indiferente porque en vez de que hacemos una sola transferencia de 10 millones punto a punto, debemos hacerla en 5 o 6 transacciones. Creo que todos los bancos trabajan para esto. Soy propietario de dominio dollarpro.com Este dominio lo teníamos básicamente era para un referencial que marcaba en la frontera con Cúcuta donde se mencionaran los precios de los bonos venezolanos, donde se mencionaran criptomonedas, el petro, el beneficio económico no era inmediato, el beneficio económico era como toda página informativa a largo plazo. Este precio lo obtenemos de Cúcuta se llaman a casas de cambio en Cúcuta y esas casas de cambio te dicen cuánto te están pagando por el bolívar según el peso por el bien. esta mano y este corazón mano de hierro Nicolás fíjense aquí yo tengo los resultados de la operación mano de papel análisis de inteligencia financiera y solamente quiero mostrar algo antes de pasar el video ya en firme primero me hace una opinión de la operación mano de papel pero después vamos a pasar un video de las diferentes operaciones que hiciste en Táchira desde hace 4 o 5 días 4 o 5 o 6 días pero esto dice mucho esto es bueno enseñarlo resumen de transacciones periodo comprendido entre el 19 al 23 19 al 23 03 2018 estamos hablando de 19 20 21 22 23 4 días en Banesco vean ustedes Banco Caroní Banco Venezuela Banco del Caribe las transacciones que se hicieron Banco Provincial en Banesco fueron 3.710 operaciones transacciones cuando vamos a los montos que se manejaron en Banesco en Banesco nada más son 2.5 billones de bolívares en esas transacciones 2.5 billones Freddy dame tu opinión con respecto a la operación manos de papel sobre todo porque yo te comentaba ahorita antes de comenzar el programa te comentaba que tú sabes que yo recuerdo siempre una frase del comandante Chávez que decía con la oligarquía no se puede negociar él siempre lo decía pero lo terrible de esto es que nos encontramos con gente a la que se le brindó la confianza confianza digo este del Estado para que como empresas privadas y como bancas privadas trabajaran a favor del pueblo venezolano no haciendo esto dame tu opinión bueno Mario primero lo que hay que decir es que y hay que repetirlo es que estamos enfrentando una guerra no convencional dirigida desde Estados Unidos y Norteamérica esa guerra no convencional tiene aliados en América Latina Juan Manuel Santos Macri Temer y otros jefes de Estado lamentablemente ¿a qué están jugando? están jugando el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro ¿cómo aplica en esa guerra no convencional? con diversas modalidades ataque financiero desabastecimiento programado inflación inducida ataque al cono monetario paralización interna de empresas contrabando de extracción saboteo todo eso ligado se llama guerra no convencional porque a veces el pueblo cree dice no que no estamos en guerra porque no han caído misiles gracias a Dios ojalá nunca caiga pero las nuevas modalidades del gobierno de Estados Unidos es derrotar a un país sin disparar un tiro sin la necesidad de ocuparlo militarmente entonces por eso al pueblo lo asedian lo van apretando 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 hasta que lo arrodillan o derrocan al gobierno o producen una explosión social o generan un movimiento de carácter militar entonces en esa guerra no convencional está la modalidad de guerra económica en la guerra económica tiene variaciones entonces está el paralizar las cuentas bancarias de Venezuela para no permitir que paguemos los clas que paguemos la medicina que paguemos los cauchos y entonces eso causa molestias al pueblo dos el desabastecimiento programado con empresarios nacionales de la agroindustria nacional que hacen opresión morrocoy para producir menos y que haya menos productos de los anaqueles y el ataque al cono monetario desaparecer el cono monetario para causar molestia grandes colas en los bancos y que la gente se sienta desesperada porque no tiene como comprar a la vez la desaparición del cono monetario induce la inflación hiperinflación que estamos viviendo o sea la locura esa sabe que lo explicamos aquí con Pascualina hablamos de Pascualina perdón de hiperinflación como una herramienta para derrocar es así hay que recomendar leer la mano visible del mercado de Pascualina que es donde aclara realmente que está pasando en Venezuela entonces en el ataque al cono monetario juega Colombia el gobierno de Juan Manuel Santos ¿cómo juega Colombia? la moneda venezolana que es extraída de Venezuela en Cúcuta la pagan hasta 170% y 200% ¿por qué? porque en Cúcuta hay dos cambios del dólar uno para todo el país al banco de Colombia y otro para el norte de Santander si tú recibes dinero en el norte de Santander vas al banco de Colombia de Bogotá que te lo cambia en dólares esos dólares los metes ilegalmente a Venezuela y sigues una bicicleta financiera ¿en qué consiste la operación manos de papel? después de largas investigaciones como lo señaló el vicepresidente el examen era detectar los mecanismos de fuga del cono monetario a través de qué de una serie de casas de cambio ilegales estructuradas a lo largo de todo el país donde salía llegaba el dinero de papel moneda venezolano ahí le pagaban a la gente una transacción electrónica ese dinero salía para Colombia ¿por dónde salía? fundamentalmente por el banco Vanesco o sea las transacciones fundamentalmente hechas por esa institución financiera llamada Vanesco entonces ahí estaban ahí estaban abogados empresas maletín diversas empresas casas de cambio y un entramado mafioso con esto el gobierno revolucionario le da un golpe certero a las mafias de la lucha contra el cono monetario nacional y por supuesto que causa desestabilización desasosiego angustia entonces cuando el pueblo de Venezuela si alguien dudaba de que eso existía de que eso era parte de un entramado mafioso manos de papel desenmascara cuando toca más de 560 empresas involucradas más de 1200 cuentas bancarias y de ellas son 900 solo un banco Vanesco ¿qué significa eso? que está jugando la banca sector de la banca nacional sector de la banca internacional el gobierno de la república de Colombia a través del banco del tesoro de Colombia y por supuesto detrás de eso quien está el gobierno de Estados Unidos que pretende derrocar al presidente Nicolás Maduro vamos a pasar ahora mismo la declaración porque vamos a hacer claro lo que tú me describiste ahorita es la operación mano de papel ahora nos vamos a las operaciones que se detectaron en este momento y que han traído varios presos ahorita vamos a en detalle vamos a entrar pero quiero pasar el video donde tú haces unas declaraciones en el video de Frey Bernal en la notaría de Táchira perdón el de Frey Bernal en Táchira 6.51 la duración rueda en función de las investigaciones el cruce de llamadas los documentos encontrados en los diversos registros y las investigaciones adelantadas por la fiscalía hemos capturado hace pocas horas al registrador principal del estado Táchira el ciudadano Marcos Labrador quien es el coordinador de todo el sistema de registros y notarías del estado Táchira este señor estaba al al frente de este equipo de notarías y registros que se encargaban de registrar vehículos que nunca han existido de registrar ventas fraudulentas de vehículos de registrar transacciones de vehículos sólo en el papel pero que nunca se ejecutaban en la realidad por ejemplo en los allanamientos fueron encontrados vehículos que han sido vendidos cinco veces en sólo un mes pero nunca el vehículo en realidad ha pasado de un dueño para otro esto para consolidar el delito de legitimación de capitales fue detenido también el registrador mercantil primero del estado Táchira señor Franklin Jairán por el mismo delito de corrucción agravada y asociación para delinquir en el mismo orden y parte de esta complicidad de funcionarios corruptos en el estado Táchira con esta red de legitimación de capitales fue detenido el director regional del instituto nacional de tránsito terrestre el ciudadano Carlos Guerrero a los tres ciudadanos le está imputado el mismo delito COVICERTA es una institución del estado que tiene como función importar y comercializar productos ahí hubo que detener a su presidente el coronel del ejército José Bolívar y el capitán del ejército Ángel Chacón a los mismos se le imputó los siguientes delitos acaparamiento boicot peculado doloroso propio legitimación de capitales y asociación para delinquir estos señores ciudadanos están privados de libertad les garantizo a Táchira que haré el mayor esfuerzo de evitar la impunidad el mayor esfuerzo de que manipulen los expedientes el mayor esfuerzo de que presionen a los jueces o vayan a comprar un juez o un fiscal y con todo el respeto le digo porque aquí hay separación de poderes con todo el respeto le digo a los señores de la fiscalía y al señor del poder judicial bueno cuidado con manejos irregulares cuidado con distorsionarse y salir de camino de la ley hasta este momento hemos allanado registrado y visitado 13 concesionarios y están retenidos hasta este momento 296 vehículos discriminados de la siguiente manera 27 vehículos de carga 37 vehículos de lujo 4 autobuses 2 furgones 4 lanchas 2 motos de agua 39 motos y 183 vehículos livianos han sido detenidos hasta este momento 11 personas 4 armas de fuego y una estación de gasolina ¿en qué consiste esta mafia de carácter nacional e internacional? donde se combina una serie de delitos primero estos concesionarios el negocio de los concesionarios no es vender automóviles el negocio es que en complicidad con esta bomba de gasolina y con los chicos esto se supone que los TAC esto se supone debería estar colocado en un automóvil no se supone que hayan cajas llenas de TAC o sea de CHIC que los colocan aleatoriamente al vehículo de conveniencia que ese día va a ir a una bomba de gasolina con este CHIC que está aquí ese vehículo equipa gasolina pero ese vehículo entonces va a un estacionamiento donde se baja la gasolina y de ahí sale al mercado ilegal de la gasolina tanto en Táchira como directamente a la República de Colombia segundo delito es la venta de vehículos en moneda extranjera aquí están 20 vehículos vendidos en dólares y vehículos vendidos en euros tenemos la suficiente documentación para señalar esta práctica en muchos de estos concesionarios y hay un grupo importante de expedientes tercer elemento esta mafia recibía dinero del narcotráfico internacional para lavarlo a través de los concesionarios como un concesionario compraba un lote de vehículos a otro concesionario pero eran ventas ficticias nunca había la transacción de los vehículos pero que se garantizaba con cada venta se garantizaba el lavado de un número importante de dólares de la mafia el contrabando de gasolina y contrabando de extracción así que de esa manera hoy iniciamos la investigación esta es la punta del iceberg nosotros consideramos que aproximadamente van a ser detenidas unas 100 personas involucradas con esta red muy poderosa que hemos desmantelado hoy aquí en el estado Táchira bien Freddy vamos a empezar desde el principio porque ahí tú dices cuántos vehículos 200 y pico y me acabas de aclarar que son más de 640 vehículos involucrados ok empieza desde el principio el principio es lo siguiente el presidente de Nicolás Maduro me dice Freddy vaya Táchira a enfrentar la guerra múltiple de las mafias de la burguesía colombiana contra Venezuela ese fue el objetivo del presidente en función de eso primero con Marce con Michael Moreno con el fiscal general y con los organismos de inteligencia ¿para qué? para tener los instrumentos de investigación y de imputación de carácter fiscal y luego penal y por supuesto la máxima colaboración de Tarek William Sack de Michael Moreno del director del CICPC del general Hernández del DGCIN bueno me voy a Táchira con un equipo a investigar comenzamos yo digo en Táchira lo siguiente en Táchira hay tanta mafia hay mafia descontrando gasolina descontrando alimentos descontrando medicina descontrando de caucho descontrando de chatarra descontrando de material estratégico que uno hace así en Táchira así y el que agarre uno lo sacude y algo tiene uno lanza una atarraya y la ala y ahí algo hay o sea no hay que ser un genio en la investigación ¿por qué? porque lamentablemente hay que decirlo Mario con Dolores hay que decirlo que las mafias paramilitares instaladas en norte de Santander han penetrado progresivamente hacia el estado y hay una una un río de dinero por ejemplo el contrabando de gasolina y el contrabando de carne fundamentalmente paramilitares tienen nombre y apellido luego está el contrabando de alimentos el contrabando de insumos el contrabando de fertilizantes el contrabando de material estratégico en sí es una estructura mafiosa claro hay que decir que tenemos 2.200 kilómetros de la frontera y ahí no hay un muro al estilo Trump o sea que a pesar del esfuerzo de las fuerzas armadas nacionales hay innumerables trochas caminos en una de las fronteras más vivas de América Latina entonces comenzamos a investigar y por supuesto entonces llegamos allá comenzamos a revisar lo que a veces era como evidente en el Estado bueno lo primero que hicimos fue detectar que las mafias habían penetrado diversas instituciones y hay que decirlo la fiscalía sectores de la fuerza armada sectores de las fuerzas policiales sectores de la fiscalía de la notaría sectores de los registros en sí bueno ese avanza de dinero a lo que va a penetrar algunos individuos no la institución como tal pero sí algunos individuos inmorales bueno lo primero que detectamos era que los dos fiscales del ministerio público de la zona de San Antonio estaban amarrados con las bandas del contrabando ¿qué hacían esos señores fiscales que están detenidos imputados y presos? bueno ¿qué hacían? cuando caía una mafia el contrabando llamaban a la defensa y en la propia casa decidían qué le imputaban y qué no le imputaban así que al final nunca había nadie preso por el delito de contrabando o sea que a pesar de que la guardia o la policía tenía una mafia la detenía al final siempre quedaban en libertad yo el primero que llamé fue al fiscal Tarek Willard y Tarek Willard me dijo mete los presos y me informas y efectivamente están a la orden de los tribunales competentes luego comenzamos seguimos las investigaciones y detectamos que había una empresa del estado llamada Coviserpa la dirigía un coronel del ejército y un capitán la administraba esa empresa comercializaba legalmente o debía comercializar legalmente insumos como cauchos este elementos de mi casa bien equipada para vender los presos regulados ¿qué pasaba con la empresa? este señor había hecho esa empresa una empresa particular entonces ahí había elementos del estado del privado y personal y él vendía artículos al bachaqueo que lo sacaban para Colombia en la madrugada bueno hicimos una visita se corroboró una serie de materiales allí que no tenían por qué estar y cuando investigamos detectamos que el señor había transformado eso en una empresa particular al primero que llamé fue el general padrino lópez le informé y padrino me dijo freddy este es un oficial indigno de la fuerza armada detenlo con la fiscalía mete la fiscalía y yo mando al 10 ese coronel y ese capitán están imputados por diversos delitos luego comenzamos a ver un entramado un entramado mafioso donde se mezclaba una cosa con otra y detectamos que uno de los males mayores que vi el Tachir era el contrabando de extracción de gasolina le informé al vicepresidente un momentico nada más frey cuál es la diferencia entre la gasolina y el costo de gasolina en Colombia perfecto oigan esta esta perlita una pimpina de gasolina en una bomba de gasolina formal en Tachira cuesta 20 bolívares 20 bolívares no 20 mil no 20 20 bolívares si esa pimpina sale de ahí y usted la vende a 3 metros cuesta 3 millones de bolívares en 2 minutos un tanque de gasolina cuesta 60 bolívares no 60 mil 60 bolívares 20, 40, 60 ese tanque de gasolina vendido en el propio estado Táchira pasa a costar 9 millones de bolívares pero ese tanque de gasolina pasado a Colombia cuesta 12 millones de bolívares se calcula que la ganancia es del 17 mil por ciento lo que significa que hay un inmenso río de dinero que permite comprar funcionarios deshonestos lamentablemente comenzamos comenzamos con la investigación y llegamos apoyados por el ministro Reverol nos mandó unos drones y los drones los ubicamos durante varios días sobre unos concesionarios y unas bombas de gasolina y vimos que había como un circuito salían los carros de concesionarios pasaban la bomba llenaban e iban a estacionamiento allí se bajaba la gasolina a otros carros y salían ruta a Colombia con los drones logramos ubicar la ruta y luego con el FAE de la Policía Nacional Bolivariana y el día de fin procedimos a allanar por tierra es una madrugada allanamos en principio habíamos allanado 11 concesionarios después llegamos a 23 concesionarios ¿de qué se engrarían los concesionarios como está allí? el vender carros era un parapeto como decimos en Croyo lo menos que hacían era vender carros esos carros eran tanques ambulantes de gasolina que habían conseguido los chic llegaban equipaban esos chips son otorgados por el gobierno por PDVSA si usted tiene un carro lo lleva a PDVSA y le asignan un chic entonces ese chic era para buscar gasolina para no ser detectado entonces ¿qué hacían? hoy iban 50 iban carros de este concesionario mañana el otro el otro el otro el otro y al final cada carro pasaba cada 7 días y no era detectado entonces esa serie de carros que estaban allí estaban a precios tan exagerados que tú ibas a comprar un carro y decían no, no lo puedo comprar porque el negocio no es vender carros el negocio es tener unos tanques ambulantes de gasolina para ese inmenso negocio segundo negocio legitimación de capitales cuando allanamos y comenzamos a registrar la serie de documentos que tenían en los concesionarios encontramos que habían vehículos vendidos 5 veces en un mes 5 veces diferentes dueños sí, pero el vehículo jamás pasó de Bernal a Mario Silva solo en papeles para que eso se pudiera dar tenía la complicidad ¿de quién? de los notarios de algunos notarios no de todos de algunos notarios que se prestaban para ese negocio fraudulento ¿dónde hacían el negocio de los notarios? en el propio concesionario o sea, no había que ir a la notaría o sea, que ahí se pagaban y se daban los vueltos de esa manera un concesionario el concesionario A le compraba 20 vehículos al concesionario B pero tú nunca me los entregabas a mí A, pero ilegitimaba X cantidad de millones de dólares el otro mes el concesionario B le vendía el concesionario C el otro el C al D el D al E y había una ruta de venta en la que nunca se vendía un vehículo pero efectivamente sí se legitimaba dinero ¿de qué? de las mafias al contrabando y el narcotráfico internacional ¿estamos hablando de qué monto? ahí se calcula una ganancia los expertos calculan una ganancia de unos 10 millones de dólares al mes mensual mensual y por supuesto eso tenía allí X cantidad de tiempo ok solo por solo por venta de gasolina sin contar la legitimación de capitales sin contar la evasión de impuestos al Estado ah, y esta parlita de los 23 concesionarios solo 9 tenían registro mercantil o sea, eran de los 23 oigan de los 23 solo 9 tenían registro mercantil o sea, eran ilegales absolutamente toda transacción que se hacía en esos lugares seguimos investigando o sea, ni registro de comercio nada nada en absoluto era usted agarra un terreno ¿y cómo recibían los carros? bueno, usted agarra un terreno le pones una cerca al fajol, ¿verdad? exacto hace una oficina de dos pisos le colocas un nombre ahí periquitos verdes y comienza el negocio y sigue la fiesta por supuesto para que eso funcionara estaba en complicidad una bomba de gasolina que cuando el que vaya a San Cristóbal verá que está la avenida marginal del Torbe en el centro está la bomba y desde la derecha y del lado izquierdo llena el concesionario todo eso era parte del mismo sistema por supuesto lamentablemente también estaba ahí el director del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre que se había prestado para esto no había forma de que esos funcionarios funcionaran sin registro sin notaría sin registro mercantil y sin el INTT cuando comenzamos a revisar los documentos en lo que se llama la investigación documental o sea lo que está allí la traza de los documentos encontramos entonces allí sellos de impreabogados sellos de notaría documentos prearreglados documentos falsos o sea un entramado mafioso pero complejísimo luego eso nos llevó entonces a detener 32 personas 32 empresarios involucrados en esta en esta serie de mafias seguimos revisando y detuvimos al registrador principal del estado Táchira quien tenía cualquier cantidad de delitos allí luego seguimos revisando está involucrado el registrador mercantil del estado Táchira seguimos revisando el director del INTT y seguimos revisando y en la noche de ayer allanamos la notaría de Ureña y la notaría de San Antonio ¿qué pasa en esa notaría? primero según las leyes venezolanas para tú registrar un documento una transacción tienes que ser venezolano o extranjero con cédula de residente pues en esa notaría cualquier colombiano que nunca había entrado al país podía hacer cualquier trámite supuestamente legal entre comillas y por supuesto para eso había una tarifa ahí encontramos la notaría se transforma en una especie de gestorías internas había una serie de documentos ya prearreglados con el imprepuesto nada más de colocar nombre, apellido y cédula de identidad eso es violatorio de todo el reglamento del sistema de notaría además habían ahí documentos falsos pero mira esto la notario de San Antonio le daba funciones de notario al portero el portero era abogado el portero se era lista a los que firmaban los documentos el portero se llama documentos el portero firmaba documentos o sea una cosa loquísima Mario una cosa de loco parece una obra de teatro una cosa que no tenía pies ni cabeza entonces claro eso tenía muchísimo tiempo funcionando y bueno lamentablemente fueron tenidos toda esta serie de funcionarios y te digo una cosa la investigación aún no ha culminado aún no ha culminado porque mientras más revisamos se sigue el entramado el entramado luego entonces ahora estamos vaciando los teléfonos los teléfonos hablan por sí solos la tecnología entonces A llama B B a C C a D y entonces bueno seguiremos seguiremos adelante porque el presidente Nicolás Maduro dijo Freddy ve hasta las últimas consecuencias no te pares en nada tú me vas informando tú me vas informando no te pares en nada quien sea que no haya impunidad y eso es parte Mario de lo que el presidente Nicolás Maduro ha lanzado como bandera la campaña electoral la revolución dentro de la revolución y te digo una cosa Mario si seguramente en Táchira habrá algunos molestos quienes quienes están metidos en la mafia quienes fueron parte de este entramado mafioso pero la gente honesta la gente trabajadora la gente decente la gente afecta al cambio incluso incluso opositores están aplaudiendo ¿por qué? porque era una cosa descarada aberrante ahora todo esto Mario no está desconectado todo esto está conectado con manos de papel pero en Táchira está conectado con el paramilitarismo hay que decirlo por la calle del medio con toda tristeza pero es una realidad que tenemos no la podemos ocultar resulta que en este plan desestabilizador del gobierno de Juan Manuel Santos porque no es de otro están los famosos desmovilizados del famoso ejército de Carlos Castaño se han constituido pequeñas mafias en la frontera hay una organización que se hace llamar ahora Organización Paramilitar de la Frontera que controla el contrabando de gasolina y el contrabando de carne por las trochas en la frontera esta organización estoy seguro tiene contacto con estas notarías en la frontera tiene contacto lamentablemente con funcionarios públicos ¿para qué? para la legitimación de capitales para ventas fraudulentas de vehículos para traer vehículos de Colombia y lo legitimaban en Venezuela es una práctica que llaman los rapiditos así lo llaman los rapiditos ¿qué es los rapiditos? bueno es que entras ilegalmente un vehículo y con complicidad de un notario y el INTT lo legalizas fácil lo llaman en esa práctica en taller le llaman un rapidito así en términos cronios entonces ahí está metido lamentablemente empresarios mafiosos funcionarios públicos y no escrupulosos y paramilitares colombianos pero no solamente eso sino que estos grupos paramilitares amenazaron cuando llegamos a Táchira había un compañero estupamaro que era administrador del mercado municipal de San Antonio que es el que el mayor abastecedor de carne en la zona lo amenazaron de muerte y lo asesinaron los tres días al compañero y le dieron unos tiros al hijo hemos colocado allí otro administrador está amenazado de muerte ese otro administrador por esta estructura paramilitar esta estructura paramilitar como hay trochas pasa de una moto rápidamente asesina y se va y salen en minutos bueno habían lanzado varias granadas hace semanas lanzaron una granada hace tres días a un negocio un frigorífico frigorífico de carne y hubo cuatro heridos incluyendo un niño y están amenazando bueno yo aprovecho la oportunidad Mario como se lo dije ya en Tánchez era lo siguiente se acabó o se va a acabar la huachafita en el estado Tánchez el gobierno revolucionario presidente Nicolás Maduro no va a permitir violencia de ningún tipo venga de donde venga y nosotros tenemos la legalidad la legitimidad la constitución y de nueva cívico militar ahí estamos trabajando con el general Estapulioni jefe de la red y el general Noroño jefe de la SODI así en unidad cívico militar y estamos trabajando con dos instrumentos de captura el DGCIN que tiene un coronel vergatario y el FAE que tiene un comisario vergatario como se dice ahí estamos actuando ya incluso nos han amenazado de muerte a los comisarios que dirigen la operación a ti mismo incluso a mi mismo pero nosotros no estamos para amenaza nosotros tenemos ya más de 20 años de esta batalla sabemos que estamos enfrentando las mafias no importa lo que sea pero vamos para adelante y les aseguramos que en un tiempo perentorio volverá la paz a toda la frontera pero no será por Colombia que va a entrar el paramilitarismo desestabilizar Venezuela no será por Colombia que van a acabar con la revolución bolivariana y para eso el presidente Nicolás Maduro esa fue la tarea cuando yo le dije a mi presidente ¿cuál es la tarea en Táchira? me describió desmantelar las mafias múltiples de la burguesía colombiana contra la estabilidad de Venezuela y eso es lo que pretendemos hacer vamos a ir a un corte Freddy pero al regreso vamos a ver las implicaciones que tiene esta mafia estamos hablando de violación de soberanía vulneración de la soberanía estamos hablando de participación directa del gobierno colombiano porque incluso permite no ataca no persigue a este grupo paramilitar tenemos un audio de este grupo paramilitar que lo vamos a pasar que se mueve impunemente con toda la libertad en Norte Santander bajo el amparo de la policía nacional de Colombia y del ejército nacional de Colombia entonces es bueno que nosotros establezcamos primero lo que se convirtió en una violación y vulneración de la soberanía de nuestra soberanía que a Colombia de ya para allá mano que se ocupe este Juan Manuel Santos pero para este lado nosotros estaremos ahí al frente vamos a un corte y ya regresamos con Freddy Bernal ya vuelve la hojilla dando y dando vuelve a las pantallas de venezolana de televisión en esta nueva etapa del programa a mis compañeros de siempre aquí iniciamos dando y dando y nos reencontramos aquí Aristóbulo y feliz porque estamos regresando a nuestro canal BTV y compartir conjuntamente con ustedes a la Venezuela de verdad bueno enfrentando aclarando cosas enfrentando cosas por eso se llama dando y dando Chávez padre patriota con tu abrazo amoroso recorriste cada palmo de nuestro ser y tu beso nos convirtió en hermanos en familia hoy tus hijos e hijas honramos tu ejemplo construyendo la patria que nos enseñaste a amar seguirás latiendo en nuestras luchas seguirás vibrando en nuestras victorias te amamos con la fuerza de mil ríos querido Chávez nuestro padre patriota Nicolás Maduro conductor de Victoria he firmado la decisión para crear un fondo industrial y económico de inversión en Petro y le he aportado para créditos en Petro ya inmediato a partir de mañana 8 millones 500 mil Petros equivalentes a 510 millones de dólares para entregárselo en préstamo crediticio internacional a todos los empresarios de Venezuela 510 millones una nueva opción de ahorro y de inversión esa nueva opción de ahorro e inversión ya casi está lista y la voy a activar en los próximos días se trata del Petro oro aquí está y usted podrá invertir en bolívares en criptomonedas o en divisas convertibles en su oro oro venezolano mira de estos lingotes saque yo la idea del Petro oro Nicolás Maduro conductor de Victoria el cacao es chuao que viva que viva el cacao es chuao que viva que viva me llamo Anderson José y te hago liendo vivo en chuao estado Aragua la gente de chuao es muy cariñosa conmigo muy alegre me apoyan en todo y yo estaba haciendo mi tarea mi mamá fue y me dijo Anderson por ahí están escribiendo para la broma de la orquesta me recibieron con mucho amor mucho cariño cuando yo conocí al presidente Maduro fue emoción felicidad y él me decía que si quieren la música porque eso era una cosa grande yo soy el niño un millón del sistema nacional de orquesta y estoy muy feliz porque cada día nos sigamos incorporando por toda Venezuela el fondo nacional de ciencia tecnología e innovación te recuerda que tienes hasta el 30 de junio para cumplir con tus deberes LOCTY ingresa a fonacyt.gov.be regístrate declara imprime la planilla realiza el aporte solicita el certificado electrónico y contribuye al desarrollo científico y tecnológico evita sanciones mi llamado a la selección fue en el año 2010 y llegué de casualidad yo llegué a ver un entrenamiento boxeo bueno hasta hoy día francés y carbón así en el deporte como un legado que también dejó el presidente que él fue uno o sea él fue el que empezó con el apoyo del deporte y bueno hasta ahora gracias a Dios se ha mantenido ese acuerdo hay un atleta que porque los padres no que eso no que eso no es muy de varón que no sabemos si ahí tenemos un talento quizás tenemos una futura medallista olímpico yo me siento comprometida yo cada día que estoy aquí yo digo esto es lo que me gusta porque siempre tenemos una meta estamos trabajando en base a eso a tener una medalla olímpica para nuestro país el solo hecho de ya ser parte de una selección y representar a tu país ya eso es un orgullo y el más orgulloso cuando suena tu himno que tú haces que suene tu himno afuera eso es algo maravilloso la noticia en 60 segundos hasta esta hora se han capturado más de 125 sujetos vinculados al boicot para desestabilizar el sistema financiero venezolano hemos elaborado sendos afiches de estas personas que se encuentran solicitadas para que nuestro pueblo que ha sido víctima de esta guerra económica los denuncie a través del 911 del 0800 secuestro y del 0800 CICPC así como también se han allanado 596 empresas en todo el territorio nacional nosotros también estamos haciendo las investigaciones a gerentes de los bancos el seguimiento de las remesas que despacha el Banco Central de Venezuela y recuerden los gerentes de banco y los oficiales de cumplimiento de la banca que son sujetos obligados de esta ley orgánica de delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo 60 segundos continúa la hojilla de la hojilla de la hojilla pleno como luna llena Nicolás Maduro conductor de las victorias va guiando a Venezuela por la paz y por la luz continuamos fíjense yo quiero que tengamos noción del daño tan tremendo pues eso no es de ahora es una cultura que la impuso el paramilitarismo colombiano es una cultura impuesta al pueblo tachirense y el único aparte del comandante Chávez que sabe que en una oportunidad mandó a cerrar y se le enfrentó a Uribe el único que le ha puesto incluso cerrando la frontera porque hay que montar ahí un muro no como el de Trump sino un muro de dignidad de dignidad de dignidad de la patria pero hay una violación y vulneración de la soberanía pero yo quiero que saquen cuenta cuantifiquen si están hablando de 10 millones de dólares mensuales imagínense el monto por años que engendró toda esta distorsión de lo que es la vida normal que debe llevar el Estado Tácher y que debe llevar la frontera les voy a poner un audio de un paramilitar ya lanzado amenazando a todo el mundo mi saludo al pueblo de San Antonio Palotal y Tienditas les habla el comandante de la nueva organización OEPF organización paramilitar fronteriza escuchen con atención la guerra contra el frente urbano Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN comenzó queremos dejarle claro ese grupo guerrillerista colaboradores informantes y grandes financieros como lo es el señor José Avellaneda dueño de uno de los negocios que el día miércoles por la noche fue bombardeado por la nueva organización por ser el máximo proveedor y financiero de ese grupo urbano que se hacen llamar los helenos él y muchos financieros más que tenemos en la lista les queremos dejar claro que por el bien de sus familias y sus negocios es mejor que dejen de estarle brindando el apoyo a ese grupo guerrillero porque están totalmente ubicados y vamos a empezar uno por uno señores les queremos dejar claro que esta zona es zona paramilitar y venimos con el gran entusiasmo y berraquera y con el gran pulso de cada uno de nosotros para combatir acabar y acribillar ese grupo guerrillero colaboradores informantes y financieros estamos dispuestos a recuperar nuevamente este territorio que es territorio paramilitar y los vamos a acabar uno por uno señores déjame decirle que el que menos piensa lo tenemos totalmente ubicado la guerra no es contra el pueblo no queremos que caiga gente inocente como lo ha hecho ese grupo guerrillerista que solo ha traído destrucción masacrando gente inocente matando niños violando mujeres y destruyendo familias que no tienen nada que ver en esta guerra que solo han traído intranquilidad y temor al pueblo fronterizo pero déjame decirle señores guerrilleristas que la OEPF ha llegado para traer paz y tranquilidad al pueblo fronterizo y estamos dispuestos a ayudar y a colaborar al que lo necesita pueblo fronterizo necesitamos de su mayor colaboración para que no caiga gente inocente porque la guerra va a ser fuerte hasta acabar con todo eso y hue puta guerrilleros no queremos que entren en los sitios o lugares donde se la permanezca esa gente guerrillera porque no vamos a responder por los caídos inocentes por eso le estamos haciendo este llamado para que estén precavidos porque seguiremos bombardeando sitios y lugares donde se ubique ese grupo guerrillero no descansaremos hasta que este territorio sea territorio de paz y les hacemos un llamado a la aldea de Llano Jorge que es base principal de ese grupo guerrillero escuchen con atención toda la aldea de Llano Jorge todo aquel que tenga la conciencia sucia le vamos a dar la oportunidad de que se vayan porque los tenemos totalmente ubicados y cuando nos toque el turno de subir les aseguramos que vamos a entrar fuertemente masacrando y acribillando sin creencia alguna por ser cómplice de todos los actos malos que le hicieron a mucha gente inocente que no tuvo nada que ver en esta guerra les aseguramos señores que no le vamos a respetar la vida así que mejor que se vayan porque no responderemos y el resto de la gente que no tenga nada que ver que se queden tranquilos que pronto esta nueva organización les va a traer paz y tranquilidad y la ayuda para todo el que lo necesite pero necesitamos de su parte y colaboración para que no caigan los que no tienen nada que ver en esta guerra que se está aproximando y otra cosa pueblo de San Antonio no queremos ver a nadie subiendo para la aldea de Llano Jorge con gasolina ni ninguna clase de mercancía y a aquel que se la quiera tirar más vivo que nosotros que no nos vamos a dar de cuenta no nos prueben el pulso porque no responderemos estaremos de día y de noche así que mejor que cooperen y acaten el llamado no queremos que haya gente inocente caída pero si no hacen caso a lo que mi organización les está diciendo no responderemos bueno pueblo fronterizo ya no tenemos nada que advertirles el que quiera hacer caso no le pasará nada pero el que no lo haga ya saben los que le sucederá les habla el nuevo comandante de la nueva organización OEPF organización paramilitar fronteriza presente fíjense yo voy antes de darle la palabra a Freddy vean ustedes la gravedad de esto primero eso no solamente vulnera nuestra soberanía porque ellos están trabajando en la frontera sino donde queda el premio nobel de la paz que le dieron a Santos porque esto vulnera la firma la firma y la responsabilidad del Estado colombiano con relación a la paz en Colombia eso en primer término segundo esto demuestra lo que hemos dicho siempre que es la cultura del paramilitar que empujaron desde Colombia hacia Venezuela la cultura uribista la cultura paramilitar del señor Álvaro Uribe Vélez que sigue imperando un congreso en Colombia que la mayoría de sus diputados están siendo investigados por nexos con el paramilitarismo entonces ¿cómo debe responder el Estado venezolano ante este tipo de situaciones? si el Estado colombiano no controla porque no quiere porque le conviene a estos grupos militares simple y llanamente de la frontera para allá ellos podrán hacer lo que les dé la gana pero de la frontera para acá el Estado venezolano asume su posición de defensa de la soberanía o sea hay una cosa Freddy y aquí para que para que exponga repito esto da cuenta de la terrible terrible impunidad con la que venían trabajando todos estos grupos no es solamente el flujo de dinero sino los muertos que eso ha provocado el caso del camarada de Tupamaro el incluso el constituyente de Torbe aparte de eso hay una denuncia que hay que hacer en el acto que estuvimos inaugurando con Iris varios este candidatos a las asambleas legislativas de los pueblos cercanos a la frontera han estado siendo amenazados se les dice claro que no aparezcan que no hagan que no pueden hacer este campaña campaña política a favor de Nicolás Maduro es terrible el estado de indefensión que en este momento tenemos que enfrentar Freddy bajo todo punto de vista porque el Táchira no puede seguir siendo esto no puede haber el tipo de cultura paraca que tienen que tienen en este momento si tú lo has señalado y yo lo repito la presencia de grupos paramilitares en la frontera de Colombia con Venezuela es parte de la guerra no convencional exacto donde el gobierno de Santos y antes el de Uribe es un instrumento del departamento de estado norteamericano y pretenden extrapolar la violencia de 50 años en Colombia trasladarla a Venezuela a través de estos grupos de mercenarios asesinos extorsionadores esta organización que tú acabas de señalar allí llamada Organización Paramilitar de la Frontera es una de tantas grupos disidentes de los supuestos paramilitares desmovilizados pero donde está aquí la doble moral de Santos que esos señores están instalados en Villa del Rosario y en el sector La Parada que es a pocos metros de la frontera con Venezuela bajo el amparo absoluto de la Policía Nacional de Colombia y bajo el amparo del Ejército Nacional ellos se mueven con absoluta libertad en Colombia entonces claro como la frontera es tan grande por el río Táchira ellos pasan una moto hacen sicariato una persona y se vuelven minutos no hay tiempo de reaccionar no es que pasan por el puente internacional ni por el puente de tienditas no pasan por las trochas pero para los que no conocen esa frontera es una frontera muy permeable es muy extensa o sea que usted está usted pasa de Colombia a Venezuela en tres minutos tres minutos no hay tiempo de reaccionar a ninguna autoridad por parte de Venezuela y cuando reaccionan las autoridades ya esos delincuentes están del lado allá el general Noroño jefe de la SODI general este Apulione han tratado de buscar conexión con las autoridades colombianas si porque tienen que cooperar con el grupo Gáez colombiano y con la DGCIN colombiano pero lamentablemente no pasa ninguna información no detienen ninguno de estos grupos no pasan los expedientes en si no hay ninguna colaboración de la fuerza armada colombiana ni de la fuerza policial lo que significa que son cómplices cómplices en esta desestabilización hacia Venezuela ahora fíjate Mario efectivamente como tú lo acabas de señalar este grupo ¿verdad? paramilitar está amedrentando la zona de Ureña y San Antonio que es toda la frontera especialmente los comerciantes honestos y para cobrarles la vacuna han lanzado Granada para causar este clima de angustia en la noche de ayer o sea hace 24 horas yo estaba en el lugar donde lanzaron la Granada con el jefe del 6PC con el DGCIN con el FAES y ahí adelantaban las investigaciones porque había unas cámaras que tienen detectados los delincuentes no puedo dar mayores elementos por razones de seguridad de estado pero le aseguro al pueblo tachirense que no va a quedar impune esos cuatro heridos que no va a quedar impune esa acción paramilitar y que esa acción paramilitar no se va a consolidar en la frontera colombo-venezolana hay otro municipio que se llama el municipio García de Evia que es La Fría conocido como La Fría donde es un municipio muy amplio donde por la frontera de Guarumito se ha ido extrapolando también y están involucrados en diversas acciones bueno estamos trabajando lo único que te puedo decir Mario es que el presidente Nicolás Maduro puede contar que en unidad cívico-militar garantizaremos la soberanía porque lo que está en juego es la soberanía de la patria y los tachirenses los comerciantes honestos los empresarios honestos los ganaderos honestos pueden contar con que enfrentaremos con la constitución en la mano y respetando los derechos humanos estos delincuentes que no tienen escrúpulos que matan hombres mujeres niños y bueno ya se puede decir ahora escuartizan gente cortan cabezas y las lanzan del lado ya del río Táchira o sea son asesinos inescrupulosos yo por ejemplo yo he conversado con los dueños de medios privados en Táchira con los niños de TRT con el diario Nación con el Cosa del Torbe que seguramente serán opositores y hemos hablado a puerta cerrada y todos ellos están de acuerdo con que enfrentemos con toda la fuerza del Estado el paramilitarismo es más voy más allá he hablado con la propia gobernadora del Estado con Lady Gómez en varias oportunidades y te puedo decir una cosa estoy seguro que ella lo va a ratificar ella incluso también aplaude la acción del gobierno venezolano contra los grupos paramilitares ¿por qué? porque es que en Táchira cuando hablamos de seguridad no podemos hablar de opositores o chavistas no, ahí afectan a todo el mundo a cualquier ciudadano entonces yo estoy seguro que el pueblo que equivocadamente o por las causas que sea vota por la oposición está produciendo esta acción del presidente Nicolás Maduro y quiero señalar aquí una cosa yo he estado en contacto permanente con el ministro Néstor Reverol y él autorizó la instalación del grupo FAE allá en Táchira que está un mayor de la Guardia Nacional y unos comisarios y en verdad los muchachos están ahí dedicados a tiempo completo y yo quiero pedir la colaboración de que trabajemos juntos todos la fiscalía el Poder Judicial el Dijecín el FAE así como estamos trabajando vamos a derrotar las mafias múltiples así como estamos trabajando no se nos va a escapar nadie y los grupos paramilitares van a saber que de este lado hay unidad de mando unidad de conciencia y que todos estamos defendiendo la patria de Bolívar y la paz del Táchira no y hay que entender algo fíjate me pasaron un video de como las mismas organizaciones o estas organizaciones no gubernamentales que están trabajando cerca de la frontera el caso de ACNUR pues por ejemplo lo de ACNUR me pasaron un videito que yo quisiera mostrarlo para que veamos como la conspiración este es tan está tan asendrada la conspiración digo por parte déjame ver si la tengo aquí la conspiración en contra en contra de la revolución bolivariana quiero ver espera un momentico quiero quiero ponerlo vamos a tratar de ponerlo para que incluso para que se lea para que se lea lo que se va escribiendo ahí y escuchen bien lo que dicen lo que le dicen a esta muchacha espérense un momento ya voy ya voy quiero que vean vean bien esto si es posible trata de por favor trata de colocarme de estar lo más cerca posible para que la gente la gente este vea lo que está escrito en este video esta es una muchacha que la misma organización no gubernamental ACNUR le pide mira tú tienes que declarar esto porque con eso lo llevamos a los organismos internacionales para que vean la conspiración internacional y ahorita vamos a hablar del grupo de Lima y de la gente del gobierno de Santos vamos a ver esto ACNUR Venezuela los va a proteger a ustedes y ustedes le tienen que solicitar que se sienten en peligro en Venezuela en mucho peligro exagérale un poco de que han recibido amenaza y todo para que los saquen de Venezuela para otro país este Trinidad Tobago pero escúchese bien voy a repetir esa parte la persona de ACNUR diciéndole exageren la de la organización y ustedes le tienen que solicitar que se sienten en peligro en Venezuela en mucho peligro exagérale un poco de que han recibido amenaza y todo para que los saquen de Venezuela para otro país no puede ser de la organización porque esto es un infierno así que por favor haz la denuncia sin miedo porque eso va a llegar directamente al magro Marco Rubio y a Ginebra con el alto comisionado para todas las naciones que es que es flipo todo está activo mi amor todo está mira esto es un candelero te animo a que lo hagan y que denuncie absolutamente todo porque el gobierno de Trinidad para la corte en su misma instancia y si ellos no deciden a favor de nosotros ir a la corte internacional de la Haya es decir violación de derechos humanos para el premio de hecho les voy a decir algo para que ustedes sepan lo sacó RT en español Rusia Today hay un informe que acaba de pasar la que representa Estados Unidos en la organización de las naciones unidas molesta porque hicieron una este una especie de análisis de los países que apoyan a Estados Unidos y se encontraron con que el apoyo no pasa del 30% y son países generalmente amenazados por las políticas norteamericanas ah pues la representante norteamericana en ese informe muy molesta porque dice que ellos son los que más pagan a la ONU y tienen que seguirlo ellos compran el apoyo Rusia le respondió o sea Zajarova que es la la vocera le respondió si pero usted no paga usted debe le debe muchísimo dinero a la ONU pero no solamente eso sino es triste como a través de mecanismos de chantaje económico por ejemplo en el caso de Trinidad Tobago sigan atacando a esos países para que se pongan en contra de Venezuela fíjate Mario aquí quiero señalar que aunque Tillerson dio una gira por América Latina Mike Pence una gira por América Latina y Trump él mismo fue a Colombia a pesar de eso no lograron la hegemonía que querían en la cumbre de la OEA para enjuiciar derrocar en la cumbre de Lima al presidente Nicolás Maduro y hay que señalarlo a pesar del poder económico y militar de Estados Unidos y a pesar de la extorsión que le hacen a los países pequeños en América Latina no lograron la cantidad de votos necesarios para sentar en el banquillo el gobierno de Venezuela y nosotros nuestro pequeño país territorialmente con nuestra moral y con nuestra cancería logramos neutralizar ahora fíjate Mario ¿qué es lo triste? bueno Estados Unidos hace lo que él como imperio debe hacer ¿pero sabes que es triste? que Antonio Ledesma que Luis Florido y que Esmo Larkin hayan ido a la cumbre de Lima a hablar con Mike Pence y pedir acciones más contundentes que el gobierno de Venezuela pedir dinero pedir dinero 10 millones de dólares ahora yo le hago una pregunta a los inmigrantes económicos que lamentablemente se han ido de Venezuela a España a Colombia a Ecuador alguno de ustedes ha recibido dinero de lo que el gobierno de Estados Unidos le dio a estos negociantes de la política porque ellos fueron a pedir dinero al departamento de Estado para ayudar a los inmigrantes económicos que por la guerra económica se han ido a otros países a usted que está en Chile al que está en Perú al que está en Colombia a usted los ha llamado Antonio Ledesma o Luis Florido o Esmolarqui para darles dinero de lo que le dio el departamento de Estado y no solamente eso sino que cuando hablan de sanciones contra Venezuela contra el gobierno de Venezuela no es contra el gobierno porque cuando usted va a comprar un caucho cuando usted va a comprar una medicina cuando usted va a comprar una paca de harina cuando usted va a comprar un pantalón cuando usted va a comprar una camisa usted no dice no como yo soy opositor a mí me la dejan más barata a esa es mentira no como yo no voto por Maduro ahí me la dejan más barata no mire no podemos ser tan ignorantes y creer que la sanción es contra el pueblo de Venezuela así que estos señores Ledesma Luis Florido Esmolarqui y otros se vanaglorean de que han logrado una serie de sanciones económicas contra nuestro pueblo y yo les digo a ustedes lo siguiente pero además se reunieron con Mike Pence para pedir acciones más contundentes ¿qué son acciones más contundentes? un bombardeo como en Siria ¿qué son acciones más contundentes? una masacre de hombres mujeres y niños como en Siria usted compatriota venezolano indistintamente que es opositor que no le gusta el socialismo que no te acuerda con Nicolás Maduro ok, está bien es su derecho en democracia pero usted está de acuerdo con que aquí haya una locura de un bombardeo y ver a nuestros hijos despedazados en las calles o en hospitales o en escuelas entonces por eso es que a pesar de las dificultades y de la guerra económica aquí la única manera de dirimir los conflictos de democracia es elecciones y por eso nosotros los hombres y mujeres de la revolución y la gente de paz no la jugamos con las elecciones y no la jugamos con el presidente Nicolás Maduro porque el presidente Nicolás Maduro es el único que puede garantizar la paz y es el único que podemos construir la prosperidad no hay otro camino por cierto el día martes les voy a presentar quien es el que dice o sea que encuestadora es la que dice que el presidente Nicolás Maduro está por debajo de Henry Falcón es nada menos y nada más que Víctor García ¿te acuerdas del peloncito que aparece al lado de Napoleón Bravo cuando dice bueno claro que dijo de seca se llama seca que vino el carmonazo y que él no estaba metido en eso bueno después vamos a demostrarle quién se estaba metido quiero aclarar algo no es de Acnur esta abogada esta es una abogada la que estaba hablando ahorita se llama Carla Enríquez y forma parte de estos gusanos que están en Trinidad Tobago tratando de conformar una cofradía como ellos le llaman hermandad venezolana a pesar de estar en Trinidad Tobago para que lleven el caso a la Haya y le estarían entregando a Acnur también estas denuncias yo vuelo con la misma reflexión a los opositores antes de derrocar al gobierno de Libia recuerda ustedes que aceptaron un gobierno paralelo en el exilio si la punta de lanza te acuerdas que nos lo iban a poner nosotros con el plan Balboa que lo avaló Francia e Inglaterra y los opositores en Libia pensaron que al derrocar al gobierno de Muhammad el Kadhafi lo iban a colocar a ellos a gobernar en paz y tranquilidad pues resulta que después que destruyeron el segundo país con nivel social de África que era Libia después que asesinan al presidente y bombardean toda Libia buscaron a quien a un señor que vivía en Inglaterra y lo trajeron a gobernar Libia y ninguno de los opositores que estaba ya en Libia gobernó es más la mayoría fueron asesinados por las fuerzas de ocupación norteamericana igual ocurrió en Siria así que el que crea que el gobierno de Estados Unidos va a derrocar al gobierno constitucional de Venezuela para ponerlo a ustedes no sean tan ingenuos porque las bombas las balas y los misiles no tienen señalamientos chavistas sencillamente caen y matan gente no tienen un GPS que dice solo para chavistas eso es mentira van a atacar a todos y van a atacar completo y con saña y lo peor de todo es que quienes están instigando a esto están afuera así es eso mismo señor opositor hay que quedar claro quienes están instigando a esto están afuera están diciendo la resistencia desde Miami mientras que los otros están aquí en Venezuela o sea estamos aquí así que mi compatrota si hemos sido sometidos a una guerra inclemente de 4 años y no queremos tapar el sol con un dedo no queremos tapar el sol con un dedo pero la única manera de irimir los conflictos es en paz y es en Venezuela por eso yo aprovecho un mensaje para los inmigrantes económicos que se han ido de Venezuela en esta nueva etapa del gobierno del presidente Nicolás Maduro como él lo ha dicho el objetivo principal es derrotar la guerra económica ¿por qué? porque queremos que ustedes vuelvan queremos que ustedes se desarrollen crezcan en Venezuela tengan empleo en Venezuela queremos que esos muchachos que por alguna causa se han ido del país vengan aquí es aquí donde tienen que trabajar no es en Chile no es en Colombia el presidente llamó les ofreció la mano ayuda a mucha gente que incluso está siendo esclavizada en el exterior maltratados maltratados y están siendo esclavizados incluso por aquellos que vienen generando la idea de que vengase vengase para que trabaje para que trabaje conmigo así es ¿ves? y los esclavizan que eso es lo terrible lo terrible es que esta gente que se fue a algunos con títulos incluso con títulos universitarios esté en este momento en las cosas vendiendo empanaditas vendiendo arepas cuando pueden venirse acá y empezar a trabajar ¿qué toca ahora con Táchira? porque viene otra arremetida más pero fíjate no puedo dar detalles por razones obvias pero solo digo lo siguiente y aquí no mira no importa lo que yo diga van a seguir cayendo ¿por qué? porque allá en Táchira hay mafias para todos los gustos de todos los colores y de todas las formas lo que dijiste fue muy expresivo ¿saca la mano así? entonces creo que para la semana que viene hay otro lomito de otras características y el Táchira lo va a aplaudir porque estamos trabajando duro y ¿sabe qué es lo más importante? que hemos recibido información de todo el mundo de chavistas y también de opositores me llegan por todas partes mira aquí está esto este detalle tal cosa en tal lugar en tal lugar etcétera entonces yo tengo desde que llegué desplegado 13 equipos de inteligencia diseminados por todo el Estado procesando información ahora sí te digo lo siguiente y le digo a los tachirenses nosotros no estamos en Táchira montando falsos positivos ni metiéndole un carro chimbo a alguien ni metiéndole la droga a nadie no justicia por ejemplo si en la revisión legal de los concesionarios hubiese uno que no esté relacionado con el delito será puesto en libertad si allí entre los 640 carros hay 100 150 de gente humilde de gente normal que pagó su carro y lo tenía allí y no lo había retirado le será devuelto su carro ¿por qué? porque haremos justicia no estamos persiguiendo a nadie no es una cacería de brujas sencillamente estamos haciendo justicia e investigando conforme a derecho ahora caso contrario el general Revelo lo mandó para allá al general Alexia Escalona mayor general viceministro y presidente de la ONDOF ¿para qué? anótelo todo aquel concesionario o grupo mafioso involucrado en narcotráfico legitimación de capitales asociación para delinquir financiamiento al terrorismo le serán confiscados todos los bienes significa los automóviles los terrenos las empresas las casas las lanchas las motos de agua las cuentas bancarias y pasarán al estado venezolano para darle uso para darle uso por ejemplo ahí en esos concesionarios había maquinarias agrícolas esas maquinarias agrícolas ¿para dónde vienen? para los ministerios del ramo y a qué se lo vamos a entregar a los fundos samoranos ¿para qué? para que siembra y para que produzcan ahí hay varios autobuses vamos a entregarle un autobús ¿a quién? a la fiscalía de Táchira ¿para qué? para que haga una ruta para los fiscales del ministerio público le vamos a entregar un autobús ahí dijo Arela ¿para qué? para trasladar detenidos de un centro para otro en sí ahí vamos a apoyar a las propias instituciones del estado acorde a derecho estrictamente a derecho así que el que no tenga nada que ver el que esté libre de culpa tranquilo puede dormir tranquilo sin problema y el que esté metido en mafia esté seguro que la mano de la justicia le va a llegar progresivamente así que el presidente Nicolás Maduro ordenado Freddy vaya a fondo vaya a fondo y realmente te digo la principal campaña en Táchira es enfrentar la mafia el controlando de gasolina es enfrentar la mafia el controlando de alimentos es enfrentar la mafia el controlando de medicina es darle tranquilidad a la gente es luchar contra la criminalidad es ir al empresario del Táchira al campesino del Táchira al comerciante del Táchira que puede vender que puede abrir su Santa María y que la puede cerrar sin que le vayan a cobrar unos reales o le vayan a secuestrar a su hijo esa es la principal campaña de la campaña por la paz y por la tranquilidad de los Táchirenses ¿cómo estamos con los CLAP? creo que montaron ahí estaba Joffrey diciendo ahí que hablar de lo que es los periodistas del CLAP o los comunicadores del CLAP los comunicadores CLAP tú ves que los CLAP es una estructura del poder popular que ya tiene ya más de dos años tenemos 36.632 32.600 territorios CLAP en cada territorio estamos eligiendo el comunicador CLAP de cada territorio ahorita ya para este momento tenemos comunicadores CLAP en Caracas Táchira Anzuategui Falcón Zulia Lara Yaracuy Portuguesa y Delta esos muchachos esas muchachas les hemos entregado un arma un arma un teléfono móvil del Estado ¿para qué? para enfrentar la guerra mediática los falsos positivos la mentira la basura que a veces lanzan por los medios de comunicación entonces cada muchacho y cada muchacha lo hemos entrenado en manejo de redes sociales guerra económica guerra digital tecnología y esos muchachos están en batalla permanente para defender la paz el arma ¿cuál es? mientras la oposición le dio bazookas a los muchachos para que se volaran en pedazos y le dio explosivos y le dio droga nosotros le damos conciencia le damos conocimiento y le damos un teléfono para que trabaje por la paz y en cuanto a la distribución de alimentos te quiero dar buenas noticias ahorita tenemos en puerto unos 28 barcos ¿de qué? de azúcar cruda torta de soya maíz blanco maíz amarillo trigo duro trigo panadero arroz pade y ustedes dirán ¿y eso para qué? eso va para la agroindustria ¿para qué? para lo privado y para elaborar las bolsas de mercal que combinado con la producción nacional estamos ahorita garantizando solamente por los CLAC estamos llegando casi al 90% del abastecimiento CLAC en todo el país estamos distribuyendo ahorita estamos llegando a los 12 millones de CLAC entre bolsas hechas con agroindustria nacional y la parte importada o sea que estamos ahorita en uno de los mejores momentos de abastecimiento estamos trabajando directamente el ministro Luis Medina con mercal con Pedeval y por supuesto toda la estructura de los CLAC y el otro elemento importante es que y quiero aprovechar hay que decirlo cada CLAC debe transformarse en un comando de campaña ¿por qué? bueno porque hay que defender la distribución de alimentos la producción la paz y la libertad entonces cada CLAC que me está escuchando debe transformarse en un comando de campaña o sea que debemos tener 32.600 comandos de campaña CLAC y el otro elemento es la producción tenemos que quitarnos de la cabeza que el CLAC es una caja o una bolsa deme 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 y deme no señores si nosotros tenemos la obligación de mejorar lo que hablamos de CLAC productivo nosotros tenemos la obligación de mejorar la distribución es verdad pero cada CLAC tiene que elaborar un proyecto productivo cada CLAC tiene que sembrar o criar pequeñas especies conejos ovejas cerdos ovinos caprinos y para eso el presidente aprobó un plan nacional que ya arrancó arrancó el plan nacional de cerdos desde el estado Zulia esta semana que viene arranque el plan nacional cunícola desde el estado de Aragua la otra semana arriba el plan nacional caprino desde el estado Falcón y así sucesivamente también va el plan de techos verdes el plan de plantas de sustrato para producir el abono orgánico para los techos verdes la siembra de jardines casas de cultivo en sí ahora sabe cuál es la batalla la soya misma viene para los productos ABA si ahora sabe cuál es la gran batalla ahorita que es dura es dura es la producción la única manera de derrotar la guerra económica es produciendo exacto producir 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 cuánto pensamos producir desde la agricultura agrourbana el objetivo hasta el 20% de lo que se consume ustedes dirán y eso lo va a lograr en dos meses en seis y un año quizás no quizás no pero si no comenzamos ¿cuándo vamos a lograr el objetivo? exacto vamos a suponer que este que este año logremos el 10% pero el 10% es mejor que nada y luego vamos avanzando y avanzando y avanzando lo más importante con los clans es que obtengamos la cultura de la producción y entender que todo espacio libre es susceptible de producirse ahí tenemos que todavía la expoferia la expoferia expo Venezuela 2018 es hermosísima los invito vayamos allá ahí está la posición de lo que estamos haciendo desde la parte privada desde la parte pública creando ovejas ganado gallinas ponedoras empresas productoras los clans etcétera así que Mario yo en verdad en medio de esta guerra económica veo que lo que viene para Venezuela es prosperidad trabajo esfuerzo compromiso aquí no hay que irse del país ni hay que rendirse ni hay que bajar la cabeza ni hay que negociar la revolución aquí lo que queda es trabajo esfuerzo estudio y producción y conciencia y conciencia fundamental un mensaje Freddy mensaje de cierre para los dos sectores tanto para los CLAP como una esperanza para el pueblo fronterizo yo incluso voy con el mensaje no solamente para los que creemos en la revolución sino incluso para los que por la razón que sea creen que es posible otra opción yo le hago la siguiente reflexión si hay otra opción alternativa donde está ese proyecto de nación por Dios yo tengo 18 años 19 años en revolución y nunca he visto el primer programa de gobierno de la oposición nunca he visto qué es lo que va a hacer en educación salud producción inversión yo nunca lo he visto usted lo ha visto usted ha visto un candidato opositor que diga cuál es la alternativa la alternativa no puede ser Chávez vete ya Maduro vete ya eso es una alternativa es una alternativa nosotros tenemos una alternativa concreta tenemos un plan de la patria seguramente habrá defectos seguramente hay errores los asumimos pero hay un proyecto de país nacional y el proyecto es en paz yo hago un llamado primero a los afectos de la revolución a que dejemos tenemos el pellejo pegado para ganar mayoritariamente con Nicolás Maduro el 20 de mayo a pesar de la guerra económica a pesar de las amenazas a pesar de Donald Trump a pesar de Juan Manuel Santo y a los opositores a que sean capaces de pensar en el país más allá que en su bandera política confíen en la revolución nosotros no estamos aquí para perseguirlos ni encarcelarlos por su ideología sencillamente hemos encarcelado a los que quieren derrotar la paz de este país así que yo veo prosperidad y veo paz y para el Táchira feco para otros confianza en el presidente el presidente Nicolás Maduro no los va a abandonar cuando me envía a mí para allá es la mano del presidente en el estado Táchira y yo tengo todo el apoyo del presidente para ayudarlo ayúdenme a ayudar los táchirenses y cuando digo ayúdenme a ayudarlo es a los afectos de la revolución a los contrarios de la revolución y a los que no estén en nada vamos a hacer ese estado Táchira un estado bonito tranquilo productivo y fundamentalmente en paz quería terminar con algo yo hoy no saqué nada del viaje que nosotros hicimos a Táchira y fue específicamente con una mujer que yo amo profundamente que es Iribarella y su trabajo ese trabajo tuve la oportunidad de verificarlo yo mismo y les digo vine emocionado con lo que yo vi allí ahí incluso se está ya preparando vi un violín hecho en el ala en el ala femenina en el ala de las muchachas el trabajo que viene haciendo la revolución con respecto a las prisiones a los a los sitios de reclusión para los privados de libertad es tremendo trabajo y más temprano que tarde pacificaremos todas las todas las las prisiones los centros penitenciarios del país pero el trabajo que viene haciendo Iris allí es extraordinario por cierto al compañero que trabaja con con la gente de prensa de Iris no me mandó la foto no me mandó los videos yo necesito eso para el día martes les prometo tener un informe más o menos este amplio de lo que nosotros vimos ese día muchas gracias Freddy gracias a ti Mario encantado de haberte tenido acá nos vamos el próximo martes nos vemos chao